Estaban en el cementerio y llegaron con el ataúd de la persona que había fallecido. Ahora por el maldito virus, lo tienen que envolver en plástico. Entonces llegaron con el ataúd envuelto en plástico y los de la funeraria lo bajaron de la carroza. Y los deudos pues dijeron, déjenos nosotros lo cargamos en lo que lo acercamos. No, 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 el servicio es completo, estamos para servirles. Y lo llevaron hasta la orilla de donde lo iban a sepultar y lo pusieron ahí. Siguió todo el procedimiento, ¿no? Llega un padre, llegan los que van a poner el ataúd del féretro en su lugar. Y de repente lo abre un muchacho curioso de los que lo iban a enterrar. Y dicen, aquí no hay nadie. Y la familia se prende y empiezan los alegatos y sí, los de la funeraria. Perdón, se nos olvidó, ahorita se los traemos. Qué descuido. Una hora después llegaron con un paquete. Abrieron ahora sí el ataúd, lo echaron adentro y dijeron, ahora sí síganle. Ay, qué horror. Estamos viendo hechos. Pues es que es el trabajo que tienen las funerarias. Pero los condenados ya sabían, porque uno al cargar la caja, siente el peso. Y estos desde que la levantaron sintieron, pero se callaron la boca pensando a ver si pegaba. ¿Pero luego qué iban a hacer con la persona fallecida? Pues, ve tú a saber, la queman o la colocan. ¿Se acuerdan que en algún tiempo se colocaban dos en uno solo para poder encontrarles lugar? Sí. Y nadie decía nada, decían, cállate, ahí vamos a echar dos. Y echaban dos. O sea, en el mismo ataúd. Sí, echaban uno abajo y otro arriba, porque no había lugares o porque era muy difícil de conseguir o así te ahorrabas algún trámite y te deshacías del cuerpo. Se encontró eso hace mucho tiempo. Ay. Que se hacía. Por lo pronto en Copacabana. Copacabana es una de las playas más icónicas, más famosas del mundo. Tiene hasta su canción, creo. Copacabana, carriera. La famosa playa de Copacabana en Río de Janeiro, dicen. Brasil, cien tumbas cavadas en la arena. Ay. Pero no se espanten, es una protesta. Es que está sabiendo qué hacer. Es que el presidente no los toma en cuenta. Hay quien le dice, párese, señor presidente, por favor, hay muchos muertos. Y él dice, no, se mueren los que se tendrán que morir y nosotros sigamos adelante. Por lo pronto, solo a forma de protesta había cien tumbas ahí en la playa. Pues gracias a Brasil, Latinoamérica, ¿se ocupa el primer lugar en contagios en el mundo? Pues sí. ¿Se acuerdan que platicamos aquí? Yo me acordaba de cuando los taxistas se encerraron en una jaula para la inseguridad. Y entonces subía uno. Era un Volkswagen generalmente. Creo que no había otra taxi más que Volkswagen en esa época. Así es. Y tenían una jaula de metal que decían, pues es que ya me picaron con un cuchillo. Es que me amenazaron con una pistola. Y eso les permitía salirse y bajarse del coche y escapar a su agresor. Bueno, pues ahora están colocando acrílico en sus unidades para evitar el peligro al contagio del COVID. ¿Se han fijado que también en los negocios ahora ponen una placa de plástico? Sí, de acrílico transparente. Fíjate que donde no tienen dinero para poner esa placa de acrílico, hasta con plástico, hacen un tenderete, una pared para tener separación. Con plástico transparente. Sí, y nada más dejan un huequito para lo que tengan que cobrar o tener el contacto mínimo con los clientes. Los que empezaron a poner el acrílico tipo banco fueron las tiendas de conveniencia. Las que hay en cada esquina de la ciudad, ellos fueron los que empezaron a poner ese acrílico que nada más permite que el cliente ponga su mercancía ahí entre la mano. Pero ya el rostro de los hombros, digamos, para arriba, no hay contacto con los clientes. Yo ahí no lo he visto. Yo he visto ya en tres de esas. Yo pensé que era allá en todas. No, yo en eso no lo he visto. Lo he visto en farmacias. Lo he visto en algunas dependencias. Pero a mí me resulta extraño porque no sé si ustedes, cuando compra uno un boleto, por ejemplo, en el metro, no veo a la que está atrás de la taquilla. Nada más deposito mi dinero y ella me avienta mi boleto, pero no la veo. Se me hace muy raro ese trato. Incluso no sabes si te escuchó, cuántos boletos le pediste, nada. Si sientes que estás hablando con nadie. Exactamente. Estoy depositando mi dinero y que ella adivine qué más. Sí. ¿Se acuerdan que eran así las cacas de la compañía de luz? Cuando tenías que ir a pagar la compañía de luz a la oficina, no te cabía ni siquiera la mano. Te dejaban un hoyito para que depositaras el dinero y el recibo y como no te daban cambio porque había grandes letreros de que no había cambio, de que tenías que pagar lo justo. Entonces, ni siquiera sabía si había alguien del otro lado. Mario. Eran horribles. Sí, y había, sobre todo, se usaba el cristal ese que es por un lado espejo y por el otro es transparente. Ándale. Sí. Sí, entonces ellos sí te veían, pero tú no. Sí. ¿Sabías? ¿Quién sabe? Ahí había un robot o quién saque. Igual sucede, no sé si se han metido a la caja del estacionamiento de Bellas Artes. Ajá, ajá. Es igual. Hay un fantasma allá atrás porque hoy no se sabe. Pero no dice un buenos días y no sabe uno si le contestan o si no, y es muy raro, Tomás. Sí, es una especie de anticipación o de remedio de la novela 1984 de Orwell, en donde ya el gran hermano es el que controla todo y uno nada más, en este caso, deja el dinero y por inercia se resbalan las monedas o los billetes y comienza a ser automático todo. Parece que ya empezamos a ser 1984, cuando ya rebasamos esa cifra. Pero es que son espantosas porque, como dice Mario, ese espejo y me estoy viendo yo. Sí. Qué susto. Antes las taquillas tenían un cristal que tenía una especie de cavidad abajo para meter la mano y un agujero redondo a la altura del rostro para poder oír y que te oyera el cajero. Claro, muy bien. Eso es libertad. Porque si te da pánico salir a la calle a ti, imagínense, a llevar a los hijos. Pero seguramente tienen una posibilidad de dar por línea, o sea, que el niño observe lo que sucede en el salón por una videoconferencia o algo así. Claro, van a hacer transmisiones. Es que a eso vamos a llegar, a quien quiere ir a la escuela y quien no, que tome desde su casa por una cámara de video la clase. Claro. Claro. Entonces, si tiene los medios tecnológicos para hacerlo, pues va a ser más cómodo a la hora de la hora. Claro. En China entraron a una bodega porque decían que tenían, era una bodega de un restaurante, entonces ahí tenían alimento. Solo que el alimento que tenían eran 700 gatos que tenían listos para prepararlos. Es que acaban de expedir, hace unas semanas, muy poco, acaban de expedir una ley en que les prohíben criadero de perros y de gatos para consumo humano. Bueno, pues ahí tenían listos ya 700. En Chiapas están sucediendo cosas muy chistosas porque hay una población que se quedó sin servicio médico. Resulta que un hombre se enfermó, un campesino, aparentemente, de COVID. Entonces, los médicos, como no supieron de qué murió, les dijeron a los familiares, no lo velen, no hagan ceremonias, hay que enterrarlo o hay que cremarlo. Y que se prende la gente porque dijeron, ¿cómo no nos van a dar permiso de velar a nuestro difunto si es nuestro difunto? Y vámonos que le prenden fuego a la clínica y que destruyen todo. Entonces, los médicos, pues, se fueron. Dijeron, ahí nos vemos. ¿Ustedes no quieren tener servicio? Ahí nos vemos. Es que las costumbres son como parte de los individuos en algunos lugares. Y en Chiapas es una costumbre que el sepelio, toda la relación y todo eso, sea con música, con comida, con... Entonces, es una fiesta. Y si se los prohíben, ellos se sienten agredidos. Sobre todo que, como no tienen una adecuada información de lo que es el virus, entonces, se aferran a sus costumbres y se enojan si no las pueden cumplir. Pues es que, por otro lado, ahí mismo, en Chiapas, cuatro funcionarios de alto nivel, en las últimas 48 horas, cuatro funcionarios de alto nivel dieron positivo al coronavirus. El secretario general de gobierno, la secretaria del bienestar, así como dos presidentes municipales en 48 horas. Liliana. Muy alto la tasa de gobernantes infectados. Se las están viendo muy duras porque, por un lado, lo del coronavirus. Gente que no cree y ve y hace destrozos en lugares así como hospitales o le queman la casa a la mamá del gobernador o cosas extrañas. Y, por otro lado, también están rechazando la fumigación contra el dengue trancazo porque creen que están envenenándolos. Hay muchas creencias muy dañinas que, principalmente, pues, afectan a la población porque no permiten que se tomen medidas de seguridad, medidas de higiene. Y ellos mismos dañan las instituciones que después los tendrían que atender. Pero, bueno, que haya contagios entre las personas del pueblo, yo lo entiendo, pero entre los funcionarios. Oye, el secretario de Salud en el Estado de México está con COVID-19 también. Bueno, andan en el refuego. Bueno, pues, sí, pero hay medidas de protección, Maneli. A veces ni las medidas son suficientes. Es decir, los doctores que andan trabajando, que tienen protocolos y equipo, se contagian. Sí, claro que se contagian ellos porque están muy cerca de los pacientes y muchas veces el equipo que utilizan es insuficiente. Debieran atender a un paciente, salir del área donde están atendiendo a ese paciente, deshacerse de toda la ropa y ponerse nueva ropa. Así de bien haya de ser.